Bueno, no había tenido chance de subir un video porque ya entré a la escuela Pero aquí les traigo el Deku Vlog Que de hecho creo que la mayoría ya lo conocen No es como que algo nuevo el que esté subiendo yo Yo meto los gigantes Hay gente que opta por no meterlos y meter otros removals o algo así para aguantar Porque contra deck muy agresivos sí puede llevársela de perder Y más si metes Silence y cosas así También contra el sacerdote Highlander Tiene un poquito la de perder por la cuestión de que mete bastante Silence ahorita Mete la carta de 0, la carta de 4 Entonces ya con eso te puede quitar Aparte de que puede activar la poción, robarte al mínimo de 5 que te aligera la jugada Bueno, que te hace hacer la jugada más pronto Entonces sí es como que un pequeño problema que puedas tener contra esos decks Yo creo que voy a aguantar un poquito aquí Yo no sé yo que lo mejor es aguantar De perder el siguiente turno y ya tirar el de fail Dos, cuatro, me dejaría 25 Activo pin, son 23 Voy a tirar esto nada más Supongo que está aguantando también para poder tirar sus cartas en conjunto ¿No? Ahorita lo más probable es que en el siguiente turno tire ¿Cómo se llama esta cartita? Tire Call of Arms Y me lleno un poco el campo Yo ya me lo espero realmente No es como que no voy a tener el removal en mano Me dejo el de fail porque Por la cuestión de los escudos divinos Yo pensé que iba a sacar más escudos divinos Nada más sacó uno por fortuna A ver Yo creo que así, ¿no? Me gustó la jugada así a lo mejor Sé que voy a perder un poco de salud del gigante Pero no es tan relevante ahorita O sea, no es tan relevante Ese salud sino haberlo jugado en curva Fue algo chido ¿Cómo tumbo eso? Tiro, lo copio y voy a la cara Es que ir a la cara no es la mejor chida tampoco Siento que voy a meter otro mini Si me saliera Ojalá tuviera para mantener eso ¿Puedo tirar otro Call of Arms? La pregunta es ¿Traiera antes o no? No creo que traiera Tampoco No lo veo muy conveniente para él Aunque sí Me jodió bastante Que bajar los dos de una Tampoco tirar el Q aquí Y usar el ARPAC Tampoco me sirve Le voy a meter Se hace un 9 en Mara ¿Verdad? Sí Hizo un 14 daño a la cara En caso de que vaya a la cara Que lo dudo mucho Si va a ir a la cara Yo creo que voy a tener que matar Suicidarlo Porque me arriesgo un Leroy Jenkins Me arriesgo a Un arma Cualquier cosa Casi cualquier cosa me mataron Entonces aguantar lo que se pueda Call of Arms ¿No? Sí Aquí van a empezar a caer Dos cuchillos de una Y otros dos ¿No? Y uno de aquí Un daño de aquí No tendrá otra cosa de uno Y cuatro más de daño O sea Pierdo si tiro El Hellfire Pierdo si tiro Tap Pierdo Entonces GG Eso me refería con la agresividad De los decks Bueno Hay otros que optan por Meter más removals Bueno Ahorita me fue mal Si hice una mala jugada O algo Lo pueden poner en los comentarios Según yo No O sea Realmente Guardarme el Defile Fue Una muy buena opción Estármelo guardando No me esperé Que me bajaron Los dos Creeper Corredor Creeper Tan rápido Y de hecho Tengo entendido Que ese minion Lo van a nerfear Porque está demasiado roto Como pueden ver Un Druida Vamos a ver Que tal Contra la Druida Me gusta Quedarme con esto Aunque si es un agro Si me puede generar problemas Pero voy a intentar robar Los removals De perdida Meto 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 Defile Mortal Coil Que podría funcionar Aunque Druida Minions de uno Que metan Que pueda traer Yo con un Mortal Coil Está Si es agro Ninguno Si no es agro Dos Algo de dos No Rampear Pegar Nada más DeFi De3 Puede rampear Y generar un minion Siguiente turno Supongo que tiro La School of Manjair Manjari No se como se pronuncia Manj Manj Manarí O manjari O manjari Yo creo que voy a tener Que tirar el Doom No quiero dejar Es un campo No No quiero dejar Un campo Y Es que De la otra manera Sería dejar Un turno Supongo que Le va a dar Buff O algo Ok Segundo Operate Ok Lo siento Pero no quiero dejar Definitivamente No quiero dejar Es un campo No No Dejarlo en campo Sería mi suicidio Flagelo Ok Tengo un Doom War muerto Ocupo de perdida Para poder tirar Varios Para poderle ganar fácil Va a caer el Town Le hago Silence A eso Es que No Lo conveniente Tampoco Hacerle Silence Por la Cuestión De que Me conveniente Hacerle Silence Allá Realmente Si le pega Con los dos Como que No importa Tanto También me gustaría Que aquí saliera Un Doom War Chance Y comérmelo Y generar dos O si no Voy a tener que usar Un Fáciles Para Armadura O ataque 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 Que poderoso Ok Nada Por obvias razones Doom War Doom War Doom War A huevo Vamos a generar Otro Si tira El Como se llama Si tira La plaga No recuerdo el nombre La de seis Que genera Minions Me da igual Porque de todas maneras Voy a hacer otro Fuzzles Es que me gusta También El carnívoro A uno Y intentarlo Copiar En el siguiente Turno Con un Fuzzles Estaría De poca Madre Estaría Muy chido Porque El momento De De usar Esto Cuando muera Va a generar Dos Puedo copiarlo O si no Copiar El mismo Estaría Muy OP Muy muy OP Yo creo que Si me voy a Comer A uno Dos Cuatro A ver Si pego Son Dos Tres Algo de Tres Tres Cuatro Cinco Entonces Si Creo que Sigue salgando A matar De hecho Puedo generar Otro ¿No? Otros Dos Aquí Vas a traer Un OP Porque si Pego Con los Dos Y luego Tiro El Carnívoro Y copio El Carnívoro Oh My God Me Me Conviene Más Ir A la Cara O De hecho Tradiar Cinco Diez Quince No alcanzo A ganar En Tot Se Se Yo creo que Si De hecho Más Les De hecho De hecho Lo De hecho Sal Se A ver, pego, tiro, se muere y genera dos Doomworld, sería pego, tiro esto, pego, genera dos Doomworld, la cara, lo mato al mío y genero dos Doomworld, y por eso es que está tan roto el cubolo que toda la gente lo usa, obviamente si hay veces que no puedes contraar o realmente si no te hacen las removals o si no te hacen las cartas, pero si le planteas el taunt 3-9 que cuando muere deja de otros taunts, es muy molesto, si no lo silencian, no es como que van a pasar fácilmente por él, luego puedes meter mucha agresividad contra Control, metiendo los Doomworld como ahorita lo miraron, de hecho contra Prest es lo que debes de buscar, no sé si quedarme con el arma por, yo creo que me lo voy a quedar por si me sale un Doomworld o algo, tratarlo de bajar lo antes posible, porque el estertor, el minion con el estertor, tengo que tirarlo y matarlo para poder jugar contra el sacerdote, porque de la otra manera, si lo bajo yo, lo más seguro es que me use una poción, me use varias cosas, me lo silencio, me haga varias cosas que no quiero realmente, entonces vamos a guardarnos el armita para intentar bajarlo, aparte de que el minion cae en mi turno, si cae un Doomworld, puedo hacer la jugada de pegar con él, usar la carnívora, luego matar la carnívora y caeran otros dos Doomworld, entonces al momento de tirar a Gul'dan, van a caer tres Doomworld, o sea, de ahí nada más estoy contando tres Doomworld, mira un gigante, este también es muy muy bueno en el match contra el sacerdote, yo creo que voy por robo, para tratar de bajar al, aquí es un poco arriesgado, les digo en la cuestión de arriesgado, con el daño y estarte tirando el pinto solo, porque aquí va, no sé si vaya a robar o vaya a ir generando minions, pero si mete un tablero fuerte y tiene en mano la Mind Explosion y Holy Smile, ahí son siete de daño más los minions que puedo juntar en campo, aparte de que ahí tengo que ir hasta turno cuatro, o sea, tengo que tirar dos veces de perdida el tap, ya perdí dos, más cuatro son seis, más la mesa que me planteé, si mete más o menos serían tres, seis, seis de daño, o sea, puede generar daño para que cuando yo meta esto, se ireme metiendo presión y que realmente no sea consistente por la Shadow World Dead, esa es otra, y, ¿qué otra cosa puede usar? o sea, puede buscar muy fácil esa jugada, entonces ocupo ver qué hacía realmente en caso de que lo haga, que no creo que lo haga, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, realmente hundo mal, porque no me ha reducido el costo para este turno, ni para el siguiente creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, me costaría cuatro, sí, no, no alcanza a costar cuatro, ah, no, sí, sí alcanza, ok, no he hecho nada, aquí lo que yo hubiera hecho si fuera el Cesarote es tratar de meter miguel, si está metido presión en la cara, por la cuestión de, de que si está usando tap, y yo estoy generando presión en mesa, ok, si ya está la magia, pues ya se gastó, se está gastando recursos, por ejemplo, el de File, o cosas así, y tratar de, de, como dije ahorita, de ir todo al Face, si me sale una palabra de sombra, la que genera una magia del D, irle por la Mighty Explosion, y hacerle el mayor daño, la otra es aguantarse, que te salga, de raza, que te salga el Decay, y te salga todo eso, son dos variantes, como, que puedes optar, para lidiar contra Cubo, o loco, aquí no estoy seguro, si le vaya a funcionar, realmente es, en parte sí, porque, voy a bajar, al gigante de la montaña, si tiene Shadow World Dead, siguiente turno, realmente no tengo una jugada, si bajo al, al Lackay, lo más seguro, es como es una poción, o algo, y lo, lo suiciden, y eso es lo que, no quiero, la otra es que si me sale, el Doom War, estaría, muy, muy bien, para, para tirar, de este, el arma, que caiga el Doom War solo, sin, sin descartar nada de la mano, Rake, que voy a tirar, esto, y esto, porque no quiero hacer Drake, busteado en campo, me está, haciendo pensar, que puede ser un deck, combo, TK, con, igualar la salud, aumentar la salud, igualarla, e ir a la cara con, si lo hago así, serían como, 16, y si lo buste, de nuevo, el doble, 32 de año, o sea, OTK, al instante, entonces, no, no queremos eso, se tarda bastante, en hacer la jugada, la jugada, a mí, yo ya la tenía planeada, hacer esto, así que, no es como que, la tenga que pensar mucho, también ya tengo ahorita, parte del combo, tengo, la carnívora, tengo el arma, si me sale el doomward, me falta la, magia nada más, para, que caiga el doomward, pegue, me la coma, la destruya, pegue con los otros, el doomward, también porque, si yo turno 7, está la opción, de que, me tire, la magia, para resaltar, todos los mil, en el deck, y estar, me generaría, pues, me atrasaría un poco, más bien, algo de 5, él empezó con moneda, y creo que no lo ha tirado, no recuerdo, tiro, lo tiro, ahí sí, ata癞, y y ¿por qué? Vamos a tirarlo No, yo creo que mejor me voy a decir Si tira un Harrison, voy a jalar 3 O sea que voy a quemar 2, no le conviene Ojalá tuviera el Dunware en el alma Cae el Podlord Si tiene manera de matarlo Ha de estar pensando El también de si tengo el Dunware en el mano Y quiero hacer la jugada esa Ya sé que Algo de 10 Algo de 10 pequeño amigo Y Kai Deathwing Bueno, ya que ya sé que de qué es Me puedo explayar un poco Porque sé que no mete De este No mete Remueva escenario más que los dragones No mete silencios Entonces sé que Lo más seguro es que me trae con este Luego tiene el dragón Que inflige 3 de año Todo Va a caer en el minion Que salga del Lucky Aunque me va a agarrar el campo Y si sale Dunware No va a tener como Tumbarlo en ese turno Creo La otra es que Tire Es que no me ha te he dicho Bordet Sería pegar Tirar Tirar el dragón Hacerle 3 de año Todo Que caiga de aquí El minion que vaya a salir Parece que no lo tiene Vamos 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 Doonward Doonward Si me lo tengo que comer Pero no quiero pegarle Es que de la otra manera Si lo hacía de De la otra forma O sea Pegar Iba a morir el Dunware Y no me convenía What Si mete Silence What Es el primero que miro Que mete Silence No me había tocado Ninguna versión Con Silence A lo mejor A lo mejor por el Match este de Cubulo Son 20 Me quedan 2 de vida Ok Entonces tengo que buscar Una manera de lidiar Con todo 4 2 Si puedo matar Pero no Voy a dejar vivo Esto La puso Difícil Ok La única jugada Que tengo Para hacer Ahorita Si mete otro Silence Ya perdí Lo que se me hace raro Es No tiro el Silence Antes Cuando pudo Lo tiraba Con el Boylord O lo toque Yo O que Que fue lo que hizo Porque No se Para mi fue como que raro Que nadie Tira el Silence Antes Ya pudo haber ido Con la muerte A la cara Desde antes Entonces Como que 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 demonios Luego también me da miedo Tirar Un minio muy fuerte Por la cuestión De De que tiene El minio en D8 Que tire Mind control O que tire Aquí Mind control No entiendo Por qué Tardo tanto En hacer las jugadas Si ya las tenía Como que Estaba harto De jugar Contra Coollock Y nada Lo hizo por molestar Bueno Entonces Les voy a dejar El deck Espero les haya gustado El deck Y nos vemos La próxima Hasta luego